y 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 El Piatra es chupo un carajo La ciudad de las rodas El está con vergonha de que La ciudad de las rodas 2 Especialmente Fari, dice así. Fari, así. Esto va a Europa. Esta barbaridad de vida. Se cheira bien.